Estamos en la quebrada contingente y con esta obra ya está saliendo agua de allá, de esa parte del futuro centro para las mascotas, hoy 11 de agosto de 2022. Y así se va concluyendo pues lentamente la obra de este futuro centro de zoonosis aquí en la ciudad de Cali. Hoy es 11 de agosto de 2022.